... Buenos días a todos, agradecer a los medios de comunicación aquí presentes. En primer lugar, agradecer también la presencia de ambos consejeros del Cabildo de Gran Canaria, tanto a Francisco Castellano, consejero de Deportes, y al compañero Carlos Álamo, también de Turismo. Y al director del Grupo ANFI, que está también en esta mesa, así como su colaboración en esta nueva Challenge Mogán Gran Canaria, que este año por fin es una realidad, tras el parón del año 2020. También no podemos olvidar el agradecimiento a la familia Mañaricúa, que desde los inicios de esta prueba, allá en el año 2016, apostó decididamente por este evento denominado Gloria Challenge Mogán Gran Canaria y que toma hoy el testigo, la familia ANFI. Como saben, esta prueba de carácter internacional cada año viene a consolidar el destino de Gran Canaria y el municipio de Mogán, entre otros, con la participación de 420 deportistas. Entre ellos se encuentra la élite del mundo en esta modalidad. Una promoción internacional que hace poner nuevamente el valor de nuestro destino, garantizando con este clima que se puede desarrollar esta prueba en cualquier momento del año. De ahí que muchos atletas elijan Gran Canaria, y especialmente nuestro municipio, para entrenar y preparar sus competiciones. Esto nos enorgullece y continuaremos trabajando y poniendo de nuestra parte para que así sea y continúe las sucesivas pruebas que desarrollamos en el municipio de Mogán, no solo internacionales, sino también de carácter regional, insular, incluso local. Otra de las buenas noticias que quiero compartir con aquí los presentes es que a día de hoy ya está redactado el proyecto del túnel Taurito-Puerto de Mogán, que es una reivindicación precisamente, entre otros, de la organización de esta prueba, de Chalem, y es un tramo que se vio afectado por los desprendimientos, de dos desprendimientos, lo que se conoce como la puntilla, y que se vio obligado a cerrar la vía. Pues ahora, como le he dicho anteriormente a los dos consejeros, nos toca trabajar conjuntamente, junto con el gobierno de Canarias y el cabello de Gran Canaria, ya que tenemos el proyecto, y para que ese túnel, que consta de alrededor de 216 metros lineales, vuelva a conectar ambos enclaves turísticos y vuelva a poner a la Chalem y otras pruebas relacionadas también con el ciclismo, que es una gran reivindicación también de los clubes, tanto nacionales e internacionales, que esa vía se vuelva a abrir para ponerlo en valor, ya que tenemos el proyecto, y seguramente entre todos y con la fuerza de todos pondremos también el dinero para hacer realidad el proyecto cuanto antes. Así que para mí es una buena noticia que quería compartir con todos ustedes los presentes, y bueno, y con el trabajo de todos seguramente que lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias, le voy a pasar la palabra a Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. La verdad que pocas palabras se puede añadir a una prueba ya en su quinta edición, una prueba que va a ser el inicio del triatlón a nivel europeo, y si me lo permiten, aunque siempre voy enarbolando la frase del programa que desde la Consejería de Deportes defendemos como Gran Canaria, Isla Europea del Deporte, con las palabras de la alcaldesa posiblemente seamos Gran Canaria, Isla Mundial del Deporte. 23 nacionalidades, más de 420 deportistas que van a inundar este magnífico gimnasio al aire libre que es ANFI. La verdad que es todo un orgullo que Gran Canaria, que Mogán en particular, cuente con estas instalaciones, y la verdad que va a ser, y lo adelanto ya, todo un éxito esta quinta edición. La verdad que desde la Consejería de Deportes, trabajar con organizadores que no llevan solos, no llevan solos el deporte a nivel local, que tiene una altísima participación de deportistas canarios, siempre decimos que los primeros son ese nutrido número de deportistas que hay en Gran Canaria y en el resto de las islas que nos acompañan durante todo el año, sino también el abrir Gran Canaria, el abrir a Mogán al resto del mundo, pues la verdad que tiene un doble mérito. Nosotros vamos a seguir desde la Consejería, como no puede ser de otra manera, seguir colaborando codo con codo con el Ayuntamiento, con su Consejalía de Deportes también, quiero desde aquí aprovechar y saludar a Luis, el concejal que hace un trabajo ahí en la sombra durante todo el año, y fruto del trabajo de todos y cada uno de nosotros, pues luego tenemos la oportunidad de disfrutar en un magnífico enclave como es Mogán de esta prueba el próximo sábado, día 24 de abril. Yo sin más, para no extenderme demasiado, seguir reafirmando esta voluntad por parte de este consejero y de su consejería de estar no solo al servicio del deporte, sino de los organizadores, y también la verdad que desearles una magnífica realización del evento el sábado en el desarrollo de la prueba, agradecer públicamente a los medios de comunicación siempre que están ahí desde el minuto uno, porque la verdad que ahora más que nunca se hace necesaria la colaboración de ustedes para que todo este tipo de actividades lleguen a todos los hogares, no solo de Gran Canaria, sino de toda la comunidad autónoma, y también a todos los voluntarios y personas que rodean toda la organización de este evento, desde la seguridad, los sanitarios, los controladores de la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Desear que el sábado salga todo bien, como he dicho, y nos volveremos a ver en la salida y en la entrega de premios, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Como saben, las posibilidades que ofrece Gran Canaria para todo tipo de deportistas es mayúsculo, mayúsculo, y el desafío ANFI-Mogan-Gran Canaria, el primer triatlón de media distancia que se va a celebrar en Europa, es una gran muestra de ello, al presentar un escaparate, como decía antes el consejero de Deporte, de enorme interés, que combina a la perfección las emociones de una de las disciplinas más exigentes del deporte, con la presencia, como decía, de figuras destacadas del mismo. A nadie se le escapa que el deporte se ha convertido en un atractivo importante para muchos de los visitantes de nuestra isla y un motivo fundamental a la hora de elegir destino, la natación, el ciclismo, correr. Cuentan ya con una tradición arraigada durante las últimas décadas en nuestra isla. Esto nos ha permitido destacarnos como un paraíso para la práctica del deporte los 365 días del año, tanto para entrenar, sobre todo en temporada de invierno, como para competir. Esto se vuelve a poner de manifiesto ahora, en un momento clave para la reactivación de la economía de la temporada turística, de la mano de una prueba que exporta al mundo la imagen de uno de los iconos de Gran Canaria, nuestro mar, nuestro clima, dos de los muchos atributos que tiene este precioso municipio, Mogán. Esta quinta edición se presenta como una de las más ambiciosas de su historia, entre las celebradas hasta el momento, ¿verdad?, por el nivel, como decía antes, de sus participantes. Para el sector es una oportunidad única para poner en valor muchos de nuestros atributos turísticos, como puede ser la situación COVID que ha tenido, que tiene Gran Canaria, si la comparamos con otros destinos o con otras regiones de Europa. Por lo tanto, la prueba que hoy se presenta muestra un potencial turístico y deportivo que tenemos intacto en Gran Canaria y que es un reclamo para nuestros potenciales clientes. El municipio de Mogán y Gran Canaria van a ser protagonistas a nivel internacional por el interés mediático en el regreso de una competición, de una disciplina que, como decía, cuenta con muchos practicantes, tanto que vienen de Alemania como de Reino Unido, de distintos destinos turísticos que aportan muchos turistas a Gran Canaria. Los ojos de las amantes del triatlón estarán centrados el 24 de abril del 2021 en nuestra isla y creo que es una oportunidad, junto con el reclamo que supone la presencia de esos referentes en esta modalidad deportiva. Quiero terminar con un mensaje. El Patronato de Turismo de Gran Canaria está trabajando de una forma intensa para que Gran Canaria sea punta de lanza en la recuperación de la industria turística de Canaria. Ese momento está cerca y es imprescindible para conseguir ese objetivo, contar con el trabajo coordinado de todos y cada uno de los agentes presentes en la sociedad Gran Canaria. Contar con las potencialidades de todos y cada uno de los 21 municipios, que son muy importantes y donde Mogán debe tener un papel protagonista. Creo que es ahora cuando todos debemos arrimar el hombro y hacer mejor que nunca el trabajo que tengamos encomendado. Turismo de Gran Canaria estará a disposición de todos esos proyectos, de todas esas iniciativas que sirvan para, como decía antes, alcanzar ese objetivo. Muchísima suerte a los participantes en esta quinta edición. Espero que todo salga como la organización tiene programado. Gracias. Bueno, para nosotros la Challenge era una asignatura pendiente. A nadie se le escapa ya que después de tantos años en los que llevamos apostando por el deporte de élite, y no élite, porque al final esta organización de pruebas es un atractivo importante para ponernos en el mapa, para situarnos, pero al final desde hace muchos años venimos apostando por el turismo de deporte. Todos sabemos que ANFI siempre ha apostado básicamente por el ciclismo de élite. Este año además hemos cerrado un hotel en exclusiva para el mejor equipo del mundo. Y bueno, antes la alcaldesa anticipaba, que me da una gran alegría, que se va a abrir esa carretera, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si ya es una realidad a corto plazo, porque es verdad que tendríamos mucha más oferta de equipos y de hacer eventos si esa parte de la carretera estuviera abierta. Con lo cual es una grandísima noticia la que no hemos anticipado. Muchas gracias. Bueno, para nosotros la channel representa un pasito más. Nos han puesto el listón muy alto con la participación que va a haber este año, que es impresionante, y debemos alegrarnos todos del nivel de profesionales que van a venir. De aquí ya se verán por la carretera, entrenando, por aquí vemos alguna nadando. Y bueno, ya digamos que es el inicio de la vuelta a esta nueva normalidad, que bueno, todos sabemos que se centra en tres pilares básicos, ¿no? Que será la sobreconocida y que ya se da por hecho seguridad sanitaria, el deporte y las estancias de larga duración que a su vez van unidas al deporte. Bueno, asumo, hago mías las palabras del consejero de que ANFI es un gimnasio al aire libre, nunca lo había oído, pero intentamos que así sea. Y bueno, esta rueda de prensa, con este escenario que tenemos y con este entorno, pues da fe de ello, ¿no? Dar las gracias, porque sé que están haciendo un trabajo impresionante a todos los organizadores, medios de comunicación, a la parte también que nos toca de ANFI, y que sé que están trabajando mucho para que el evento sea un éxito, que sin duda lo va a ser, porque con el nivel de participación que ya tenemos, pues será un éxito garantizado, no solo para ANFI, sino por supuesto para el municipio y para Gran Canaria. Con lo cual, bueno, esperando que todo salga bien, seremos testigos directos de la prueba el sábado, y que todo sea un éxito, que sin duda lo va a ser. Muchas gracias a todos. Agradecer, la verdad, que es un lujo tener a los dos consejeros aquí, tanto de deporte como de turismo, del cabello de Gran Canaria, haciendo una apuesta más, como no puede ser por este municipio, que sé que cada vez que el municipio de Mogán hace un llamamiento a ambos consejeros para mostrar algún tipo de proyecto, siempre son receptivos, y lo valoran muy bien, y después se implementa y se lleva a cabo. Así que muchísimas gracias a ambos consejeros por esta apuesta, y como siempre se ha dicho, Gran Canaria es un destino garantizado, y sobre todo el sur de Gran Canaria, tanto San Bartolomé, como de Tirajana, como Mogán, garantizamos prácticamente que cualquier modalidad deportiva se pueda llevar a cabo los 360 días del año. Es una garantía en referencia a otros destinos que no lo pueden hacer. Así que es un aval que nos ha dado la naturaleza, lo tenemos que poner en valor, como se ha hecho hasta ahora, y seguiremos haciéndolo. Y dar la bienvenida a ANFI, como no puede ser de otra manera, para seguir promocionando el turismo en el municipio de Mogán. Así que nada, muchísimas gracias a todos los presentes en esta mesa, y extender el agradecimiento, como han dicho todos los participantes de esta mesa, a todos los colaboradores, voluntarios, todos los que van a participar en esta gran prueba internacional, y que la verdad que es la mejor promoción que vamos a tener como destino turístico de deporte. Así que muchas gracias y buenos días. ¡Gracias!